¡Echalo! ¡Atacar, Ranger! ¡Eso ya lo dijiste! ¿Qué hay de esas bestias? ¡Tenemos problemas! ¡Tayler, cuidado! ¡Tayler! ¡No! Príncipe Phillip, Tyler está herido. Los otros Rangers necesitan que llame a su sorda. Espera, ¿no eres la directora del museo? Solo, lanza su Dino Cargador ahora. Ayudaré como mejor pueda. Dino Cargador, listo. ¡Invocar Sword Pacquio! ¡Cargador Pacquio, contacto! ¡Regresa! ¡Ese es mi sorda! ¡Seer Tider! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Miren eso! ¡El príncipe! ¡Si mi sorda puede contra estas criaturas, entonces yo puedo contra ti! ¡Poder Grafito! ¡Poder Grafito! ¡Dinogolpe de realeza! ¡Error! 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 Conociste a tu Sword Pacquio! Es cierto. ¡Error! ¡Sort Pacio!